Hola chicos y chicas del crochet, aquí estamos trayéndoles una prenda preciosa, larga, como hoy día se están usando como muy hippie pero muy nice, está padrísima, la parte de arriba es en red, este es el granny con el que se trabaja, aquí se ve la prenda trabajada con un hilo muy muy delgado, entonces por eso tiene ese que se yo, así que hasta luego.